Todo el dominicano tiene que saber que este país no cabe en dos banderas, solamente esta. Atención pueblo dominicano, de cada punto del país, del norte, del sur, del este y el oeste, el movimiento No Tenemos Miedo, junto al pueblo patriótico de la República Dominicana, te invitamos a la marcha del millón de banderas dominicanas en favor de nuestra dominicanidad. Porque somos dominicanos y defenderemos nuestra patria. El miércoles 27 de febrero partiremos desde la Máximo Gómez con Kennedy, tomando la 27 de febrero de oeste a este hasta la calle Doctor Delgado para rodear el Palacio Nacional y gritar fuerte. No somos Haití, somos la República Dominicana, donde haremos nuestra bandera con orgullo y patriotismo dominicano. Te invita Movimiento No Tenemos Miedo RD, 27 de febrero, con orgullo de patria. Y con orgullo y bandera, dominicana y una cruz de vencedores.